Te puedo sentir, nos toca vivir, todo quedo allí, en el callejón oscuro Cuando la muerte, vino por mi, y en ambulancia, me fui Lloraste por mí, me fui sin decir adiós, pero hoy estoy aquí, liberado del dolor Comparto mi extraño amor, tú eres mi otro yo, todo cuanto soñé, mil noches de pasión Te llevo a todas partes, tú conmigo compartes alegrías y penas Y una vida por delante, vamos juntos adelante, el sueño de un infante Mi corazón mutante, vamos tira pa'lante, nada nos puede detener La verdad es que lo logré, y mañana no es ayer, y escribiré hasta enloquecer Y si nada tiene sentido, y es que la vida es un sinsentido Ayer daremos por vivido, coge mi mano, fúndete conmigo Yo vivo en mis canciones, invento subidones, vuelo como en aviones y naves espaciales Viajo por la baraja, altas velocidades, mi cabeza descansa sobre mis hombros Cansa la vida, hay que echarle salsa, un poquito de guasa Me borracho de agua, todo está a la cabeza, cuando yo quiero empieza Cierro sesión y eso, ya no me da problemas, no lo pruebo y por eso Me sé estrujar el seso, si fui un poco travieso, pero no me atravieso Me gusta mucho el queso, voy a cenar y eso, amor mío no te dejo Solitario un momento, quiero pasar mi tiempo, pegadito a tu cuerpo Y una vida sin final Yo te voy a regalar Voy a cruzar el portal A una dimensión total Y llevarte a un mundo No podrás imaginar No hay nada más absurdo Que vivir sin soñar Wake up, Lefty-Town 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 Wake up, Lefty-Town